Hola, soy Negrandalf y tú no, di eso A ver, que a discúrilo Hola, soy Negrandalf y tú no Eso no lo sé yo Pero inténtalo A ver, di lo tú dron Hola Hola Soy Negrandalf Soy de grande Y tú no Y tú no Saludo con la mano Más rápido, más rápido, saludo rápido Como si estuvieras enfermo Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no Por favor que no lo soy Estoy con Chicho Buenas Y vamos a hacer el reto De la calabaza Uy Me da miedo a ir hasta un taco Es lo que había pedido Por favor Por favor Y Uff El viento, ¿eh? Uff 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 vamos a darle que mal vamos a darle que hijo de puta que hijo de puta segundo intento que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta que mal que mal que hijo de puta que mal que mal que hijo de puta te he pegado una paliza porque te he dejado te he dejado ventaja para luego ganarte ya claro yo le había dado sí pero bueno entonces yo pienso que la carta la carta ganadora se merece un puesto importante en en mi tablón el 9 de tréboles más o menos ahí ahí y por qué no te suscribes no te suscribes no te suscribes no te suscribes Gracias.